Bueno, Adaliz y Kevin, ahora sí. Ladies and Girls, tomamos. Uno de ustedes dos va mañana por los 10.000 pesos. El otro... Bueno, esta noche Kevin y Adaliz van a jugar el todo por el todo porque uno de ustedes mañana viernes va contra Mayra por los 10.000 dólares. O sea, que el que gane hoy va mañana por los 10.000 dólares y esto se acabó. Y el otro se elimina. Quiero decir que lo han hecho excelente. Adaliz lo ha hecho muy bien, igual que Kevin lo ha hecho excelente. Pero así el juego. Ustedes saben que así el juego uno de los dos tiene que pasar. Adaliz, ¿qué vas a hacer con los 10.000 dólares si te lo ganas? Pues lo voy a invertir en lo mejor que tengo en mi vida, que es mi familia, mis dos niñitos y pues llévenlos a pasear. Muy bien. Y tengo un compromiso con las muchachas de la oficina que les va a hacer un pizza party. ¿Le va a hacer un pizza party eso, eh? ¿Y Kevin, qué tú vas a hacer? Mire, yo acabo de terminar de estudiar medicina, así que... ¿Tú estás estudiando medicina ahora? No, terminé en diciembre. ¿Terminaste? Sí, así que si Dios permite, ahora en marzo me dan la contestación para hacer la especialidad. Así que me tengo que recorrer, organizar, mudarme y hacer todo eso. Y en préstamo estudiantiles son un montón de chavos. No hablemos de eso. No le hacen ni cosquillas. Sí, es bien caro, ¿verdad que sí? Ni cosquillas le hacen. Ni cosquillas. Sí, un cantacito ahí para... ¿Sí? En vez de 30 años, 29.8. 8. Ok. Kevin y Adaliz, comenzamos. ¿Qué color predomina en la bandera de Marruecos? A verde, B rojo. Adaliz. Rojo. Eso es... ¡Correcto! Uno de ellos dos pasa a la final mañana que ya se acaba esto. Mañana se van los $100,000. Uno de ellos dos pasa a la final mañana contra Mayra. Mayra está en la casa ahí esperándolo. Próxima pregunta para los dos. ¿En qué mes se celebra el Día de la Raza? Adaliz. En octubre. Eso es correcto, en octubre. Próxima pregunta. ¿Qué actor de Hollywood dijo la siguiente frase? Duro de matar, volveré. Kevin. A Norsega Sennigar. ¡Correcto! Punto para Kevin. Próxima pregunta para los dos. ¿En qué país nació el empresario Henry Ford? Adaliz. Estados Unidos. ¡Correcto! ¡Estados Unidos! Próxima pregunta. Según se dice, ¿qué tienen los tacaños en el bolsillo? A un cocodrilo, B un... Kevin. Cocodrilo. Eso es correcto. Próxima pregunta. ¿A qué disciplina artística homenajean los premios Grammy? Kevin. Música. Eso es correcto. Próxima pregunta. ¿A base de qué hierba aromática se hace el pesto? Kevin. Albaca. Albaca. Eso es correcto. Próxima pregunta. Según el dicho popular, ¿qué animal pierde el pelo pero no las mañas? Ah, el zorro. Belma. Kevin. Zorro. ¡Correcto! Seguimos. ¿En qué año se fundó el sitio YouTube? A 2005, B 2010. Alis. 2005. Eso es correcto. Próxima pregunta. ¿Cuántas especies de reptiles existen en Puerto Rico? A5, B61. Adalis. 61. Correcto, 61. Próxima pregunta. ¿Cuántos años tiene un lustro? A... 5. Correcto. Próxima pregunta. ¿De cuántas franjas está compuesta la bandera del municipio de Coamo? Kevin. 3. Correcto. 5. Conecto. 5. 5. 6. 5. 6. ¿Cuántas franjas está compuesta la bandera del municipio? 7. 6. 7. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 11. trabajo nos vemos mañana por los 10 mil dólares a dalí excelente trabajo te invito para la próxima temporada gracias nos vemos mañana